Amor y lágrimas Me ha costado el quererte Amor ingrato Que a mi amor has traicionado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Amor y lágrimas Tienes la culpa Las que por ti he llorado Amor y lágrimas Ay si no me amas Mi corazón Mi corazón Llora por ti Amor y lágrimas Amor y lágrimas